Las imágenes son impactantes. Un destello captado por esta cámara de seguridad marca el trayecto del objeto que impacta directamente en Víctor Raúl Santisteban Yaxavilca. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de 55 años se desploma sobre la vereda de la cuadra 9 de la avenida Bancay. El momento al principio es confuso porque incluso tropieza otra persona. Y enseguida, un segundo destello sale de un objeto que empieza a desprender humo. Instantes después, el grupo de manifestantes se percata de la magnitud de la situación. Las imágenes captan la presencia de policías en el punto. La necropsia médico-legal señala como causa de la muerte un impacto con un elemento contundente. Ante ello, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por la presunta Comisión del Delito de Homicidio en el contexto de violación de derechos humanos en protestas sociales en contra de los que resulten responsables. Los videos te dicen lo que ha pasado, pero una piedra no te podría ocasionar ese tipo de lesión. Tiene que tener muchísima fuerza. Para el experimentado perito forense Dani Uribe, es posible mejorar la calidad del video considerablemente con un software especial que sería vital para la investigación ya iniciada por la Fiscalía. Si yo tengo la fuente original, tenlo seguro que voy a tener la nitidez clara. Hasta puedo lograr el... Puedo ver el rostro del que ha disparado. Lo mejor y en un día ya tienen el resultado. La tarde del domingo, un grupo de manifestantes realizó una vigilia en el lugar del ataque, exigiendo que cuanto antes se encuentre a los responsables de la muerte de Víctor Santisteban.